Bueno, en este segundo vídeo, ya que tenemos ejecutando XAMPP, nos hemos descargado una versión de Bitnami que instala Moodle encima del XAMPP que hemos instalado. Ya hemos dicho que lo estamos instalando en local porque es mucho más fácil, no tenemos que subir nada. Simplemente vamos cambiando cosas, no hay que esperar al servidor, la orden, simplemente va a ser directo. Va a ser mucho más rápido, es muy bueno para aprender. Lo bueno es tener una conexión muy buena. ¡Oh, qué bien! Que viene el Moodle en español. Pues nada, no tenemos que instalar nada más. Instalará el módulo, está en XAMPP, ahí. Y me va a instalar el Moodle que supongo que lo instalará en la misma carpeta. Muy importante, muy, 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 muy importante poner estos datos. Voy a decir, vamos a crear el curso. Nombre, lo voy a apuntar porque es que como se me olvida, lo instala y luego te vuelve el loco. Nombre de usuario. Vamos a poner... Me pone admin. Nombre real, José Luis U0 Vilche. Dirección de email, pues la mía. ¿Vale? J0 Vilches arroba gmail.com Introduce la contraseña y voy a ponerle admin. ¿Vale? Con lo cual, vamos a usar una estándar para no estar dándole vuelta. Con cuidado, están minúsculas. Sí, vale. Vale. ¡Uy! Tiene que ser más grande de ese ahí. Pues admin, admin. ¿Vale? ¡Uy! Luis U0 Vilches. Chet arroba gmail.com admin, 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 admin. Núbre del sitio. Vamos a ponerle academy.usero. ¿Vale? Configuraje mail. Pues sí. Por defecto, email de gmail. Pues nada. Hemos puesto. Y la contraseña. ¡Uy! Voy a parar esto porque... La contraseña la quiero poner bien. Bien. Vamos a escribir bien la contraseña. ¿Vale? En el correo. A ver. No quiero. Todavía. ¿Vale? En la nube. Lo quiero local y ya está. Nada. Como vamos a esperar, lo que vamos a hacer es pausar un poquito el vídeo. Para que no estéis esperando sin sentido. Bueno. Aquí dice que iniciando la base de datos esto puede tardar. Porque la verdad es que todos estos gestores de contenido, también Moodle, se basan en una serie de archivos escritos en lenguaje PHP. Que lo que hacen es gestionar los datos de la base de datos. Los alumnos son una tabla de la base de datos. Los alumnos y alumnas, perdón. Las tareas son una tabla de la base de datos. Todos son tareas. Todos son registros en bases de datos. Entonces, lo más importante es la base de datos. Entonces, lo que está haciendo ahora, que no sé que antiguamente se veía, era crear las tablas y todo el contenido inicial que han de tener para que funcione. Moodle. ¿Vale? Vamos a esperar un poquito más.